¡Venga Sandra! ¡Está empezando el vídeo! ¡Está empezando el vídeo de la cegata! ¡La cegata! Cegata, mírame Hola, vale Te decimos las teclas, espera, aguanta, eh Aguanta ¡Venga! Izquierda, izquierda, izquierda ¡Ah, espérate! ¿Qué izquierda? ¡No, has perdido! ¡Eh, no! ¿Pero qué izquierda? ¡La de mío! ¡La izquierda! La izquierda es tu derecha, es la derecha La izquierda es la izquierda, la derecha es la derecha ¡Venga, va! No, yo me he cansado de hacer vídeos, estoy grabando ahí aún ¡Hola! ¡Joder, calcio! ¡Gira un culo, un culo! ¡Oye! ¿Puedo meter un malotazo? ¡Game start! ¡Tintirinene! ¡Aquí está mal, tirado!